Un conductor despotricó en contra de Atala Sarmiento, toda la historia te la voy a contar a continuación. ¡Iniciamos! Bienvenidos a este sábado de información del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme y bueno, el día de hoy ya estamos a punto de llegar a la Nochebuena. Es un fin de semana en la que todo mundo anda de locura, ¿a poco no? Andas así corriendo, que si te faltó el pavo, que si te faltó comprar no sé qué, que si no le regalaste, pero él sí te regaló, pero que entonces es un desastre. Créanme, los centros comerciales son un caos este día. Pero bueno, espero y que hayan sido precavidos y que todo esté en santo orden. Y arrancamos porque el que no estaba en santo orden era Humberto Zurita, a quien estamos viendo en la pantalla. Bueno, está regresando a México, él mismo lo dice en ese video. Está regresando a México, está muy contento de regresar a nuestro país. Pero el punto es, es un punto bastante importante. Es que empieza a grabar un video y empieza también a manejar su automóvil, a conducir su auto, lo cual no es correcto. Lo hemos dicho hasta el cansancio en este espacio. Luego alguien le hace la observación de que eso no está bien y él se burla. Alguien me dijo que la regla es no manejar cuando estás haciendo un video, usando el teléfono, etc. El irresponsable al volante definitivamente le tocó a Humberto Zurita. Vamos con más información, porque este jueves, en la noche, Ken El Castillo dio una rueda de prensa. Y fue una rueda de prensa muy interesante, pero también es muy interesante ver las reacciones que provoca en el mundo del espectáculo. Desde productores de programas de espectáculos hasta sus propios compañeros actores. Y algunos de ellos no están de acuerdo con lo que Kate ha dicho. Vamos con la información. Están aquí presentes mis abogados Humberto Ferro, Paranda, Alejandro Rojas Pruneda y Federico Merizanzo, quienes me han representado durante todo este doloroso proceso. Y siendo mi reconocimiento también para mi abogado de Estados Unidos, Harlan Brown, que me ha estado representando y que ha estado conmigo en todo este proceso también. Los abogados me van a apoyar aquí, los tengo aquí no nomás porque están guapos los tres, sino para que me ayuden en cualquier pregunta legal que ustedes tengan para lo que se necesiten. Como todos los aquí presentes saben, en octubre del 2015, realmente entrevisté con el señor Guzmán Loera, con el fin de evaluar la posibilidad de producir una película, serie o documental sobre su vida. En esa ocasión estuve acompañada por dos productores de Hollywood y un actor estadounidense, quienes se mostraron interesados en su testimonio y participar en el proyecto. Meses después, en enero del 2016, dicha entrevista se hizo pública y coincidió con la recaptura del señor Guzmán. Hoy, a decir del fiscal Adam Fels, al parecer, Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura. Yo no estaba enterada de tal situación. Y esta es la traición de la que yo siempre hablaba. Desde ese momento y hasta el final del sexenio del gobierno anterior, fui víctima de una persecución penal injustificada y, por ende, ilegal por parte del Estado de México. En este actuar arbitrario, los actos ilegales consistieron en cuatro puntos. Primero, la PGR filtró información a los medios de comunicación, lo cual es un acto ilegal. Tal situación propició que se detonara un verdadero juicio mediático que afectó mis derechos a la honra, dignidad, libertad de expresión y pensamiento. Al presentarme ante la sociedad como delincuente, violando mi condición de mujer y mi presunción de inocencia. Segundo, se vulneró mi derecho de defensa al citarme a declarar ante la Procuraduría General de la República como testigo, cuando en realidad estaba siendo investigada, lo que me impidió fijar una postura en la investigación. Y lo más importante es que me impedía presentar pruebas sobre mi inocencia, así como contar con un abogado que me representara, pues solamente con el carácter de iniciada podía ejercer esos derechos fundamentales. Tercero, al día de hoy, ni mis abogados ni yo hemos tenido acceso a dicha investigación, porque las autoridades han sostenido que como testigo no tengo derecho a ello, pese a haber sido investigada en mi persona, bienes, derechos y pertenencias, al igual que a mi familia. Es decir, la PGR simuló mi calidad de testigo cuando era realmente investigada. Cuarto, la investigación por parte de la PGR, en vez de haberse resuelto, se mantuvo abierta injustificadamente, causándome con esta situación un daño a mis derechos humanos, ya que se violentó mi presunción de inocencia y libertad de expresión. Además, fui atacada por el simple hecho de ser mujer cuando a los tres hombres que me acompañaron, pues nunca se les investigó, nunca. El hecho de que la PGR me haya estigmatizado como una delincuente vinculada al crimen organizado, señalando abiertamente en discursos oficiales y entrevistas ante los medios de comunicación que existían indicios de que había yo cometido el delito de lavado de dinero en cubrimiento, entre otros señalamientos difamantes, y me causó y me siguen causando a mí y a mi familia afectaciones que, como en cualquier caso de abuso por parte de las autoridades, exijo me sea indemnizado en términos integrales y justos. Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona, al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones del crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan. El hecho de que sea figura pública no justifica las injerencias e intromisiones en mi vida privada por parte de las autoridades, como acertadamente lo declaró un juez federal, ya que dicha información no está relacionada con mis actividades profesionales, que en todo caso son las que tienen proyección y notoriedad. La ley establece que toda investigación debe mantenerse bajo severo secreto, sin excepciones. Yo fui la excepción. Pero el comentario de Kate y lo que Kate pudo haber dicho, también, por supuesto, se puede cuestionar. Cada quien puede tener un punto de vista, como por ejemplo Iyari González, la productora de Ventaneando, que publicó el mensaje que estamos viendo en la pantalla, en donde dice, me asqueo ver la conferencia de Kate del Castillo porque no puedo con el papel de víctima de una mujer que no asume las consecuencias de sus actos y el asco termina casi en vómito cuando veo la botella de tequila en la mesa. Fue lo que dijo la productora principal del programa Ventaneando. Por su parte, el actor José María Jaspik también publicó el mensaje que vemos en la pantalla en donde se burla de que Kate utilizó la rueda de prensa para promocionar su tequila y dijo que hay mejores maneras de promocionar un tequila. Definitivamente, las declaraciones de Kate del Castillo sobre el señor, como diría el chapo, el señor Seán Pen, definitivamente causaron mucha controversia porque lo pone en la mira y lo pone con mucha inseguridad, sobre todo, ¿no?, por revelar según Kate del Castillo que él puso al chapo Guzmán. Definitivamente creo que Kate del Castillo debería de sacudirse este escándalo y no continuar en él. La ha dañado en todos los sentidos. Familiarmente, con amigos, en carrera, en muchos, en muchos sentidos. Y que si nos ponemos a razonar, ¿la justicia realmente estuvo mal? Es decir, ¿realmente las autoridades estaban mal por preguntar, cuestionar, interrogar a una mujer que se reúne con un capo del narcotráfico que todo México buscaba? ¿Ustedes qué opinan? Mientras Kate del Castillo daba su rueda de prensa, también algunos estábamos viendo el programa Historia en Historia, el programa que conduce Claudia de Icaza, Lupita Martínez y Aurora Valle. Recordemos que Lupita Martínez no estuvo en la entrevista con Atala Sarmiento, ya que Atala la tiene bloqueada de su cuenta oficial de Twitter, así que amigas, amigas, no son, aunque digan en el programa que es debido a una enfermedad, creo que puede ser por otros motivos. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de dicha entrevista es el hecho de que Atala sigue odiando a Patti Chapoy y que lo mismo pasa con Aurora Valle y no sé por qué Claudia de Icaza también la odia, pero entonces era como una reunión, así como si se hubieran hablado por teléfono tres amigas y oye, vamos a vernos para despotricar y para hablar mal de la Chapoy. Y entonces se reúnen, platican, porque una cosa es contar las anécdotas, pero otra cosa es pintarse como víctima. La misma productora de Ventaneando lo dijo sobre qué del Castillo, y creo que sucede algo similar con Atala Sarmiento. Atala tiene todo el derecho de defenderse de lo que Patti Chapoy comentó en el programa de Mara Patricia Castañeda. Pero sí me parece, sí me parece que este papel de víctima no le queda, porque al final de cuentas el hecho de que salga y diga es que cuando llegó Patti traía la información de Andrea Legarreta y pues yo la di. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Eres un adulto trabajando o te vas a hacer la víctima cuando te conviene? Creo que eso no está bien por parte de Atala Sarmiento, definitivamente, y que muestren tanto, tanto resentimiento y odio hacia alguien que finalmente, con defectos o cualidades, les dio mucho, mucho apoyo también. Porque sin ese apoyo, tal vez no se hubieran convertido en figuras del espectáculo. Pueden tener muchísimo talento, pero la plataforma se las dio la señora Patti Chapoy. Y no estoy barbeando a Patti Chapoy porque ustedes saben que en otros videos la he cuestionado, la he criticado por defender a Luis Miguel, por defender a Eduardo Yañez, por infinidad de cosas, cuando boicoteó una entrevista de Atala. Bueno, hemos hablado aquí bien y mal como se debe hacer. Completamente imparciales porque yo no tengo un lazo con Patti Chapoy. Entonces me parece que en este caso la imagen de Atala se deteriora. O sea, la imagen de Atala, en lugar de ser una mujer empoderada, que cambió de televisora y que buscó una mejor oportunidad, queda como algo chiquito, como alguien que se está haciendo la víctima, como pobrecita de mí. Y perdón, pero aquí hubo una deslealtad. Y eso nadie lo mencionó en el programa de Historia en Historia. Nadie la cuestionó, nadie, ni su amiga Aurora Valle, ni Claudia de Icaza, que estaba tan brava, le cuestiona por qué fue a Televisa a pedir trabajo si estaba en la tarde todavía enventaneando. Que si eso no era una cuestión de ética, ir, tocar la puerta de la empresa contraria y luego sentarte, eso no fue tomado como una tradición para sus compañeros. Entonces, digo, porque nadie le preguntó eso. Todos estaban, bueno, las dos conductoras estaban, sí, Atala, lo que tú digas, Atala, la Chapoy es una maldita Atala. Sí, Atala, la Chapoy, la Chapoy. Creo que las cosas deberían de cambiar en ese sentido. Y Atala debería mostrarse como una mujer que le tocó, sí, un momento muy rudo, que le han tocado ataques, de parte de su ex jefa y ex compañeros, pero que a pesar de eso, ha podido estar en una gran plataforma en este momento. Eso debería de plantearse Atala y no ponerse como víctima desde mi punto de vista. Ahora, continuando con Atala Sarmiento, René Franco, a través de su programa de radio La Taquilla, estuvo comentando lo que en muchos medios también se publicaron, en medios digitales sobre todo. se publicó esto de que Aurora Valle, pues había tenido un momento muy incómodo en intrusos, ya que, como se dice coloquialmente, se había echado una flatulencia. Había tenido un momento bastante incómodo, en donde ella misma se había acomodado en el asiento y había dicho que estaba malita del estómago. Ese video se volvió viral, se ha comentado muchísimo, pero René Franco sobre todo cuestionó el hecho de que en ese video cortito que circula, Atala Sarmiento pone en evidencia a Aurora Valle, lo cual no es correcto, porque al final de cuentas son compañeras de trabajo y si una compañera tiene en ese momento un problema de que se le sale un gallito o tiene algo, pues no hay por qué burlarse, hay que ayudar, ¿no? Si alguien se está ahogando, pues no te vas a reír, o sea, se está ahogando. No, pues entonces tú tomas la batuta, agarras el micrófono y que le lleven agua. Eso es lo que hace un profesional. Y en este caso, señalar el problema de Aurora, pues definitivamente no estuvo correcto. Eso lo comentó también, por supuesto, René Franco, quien a través de su programa de Radio La Taquilla ha comentado esta situación tan desagradable y un poco escatológica que se vivió en la pantalla mexicana. Hasta aquí la información breve del espectáculo, como siempre, gracias por tu atención. Te mando un beso, un abrazo, un apapacho navideño. Ya estamos, mira, a dos, dos noches de que sea noche buena. De verdad te mando un abrazo. Tú sabes que sí, que en este espacio siempre, siempre es muy importante para mí la comunidad. Y bueno, besos, apapachos, y nos vemos mañana. ¡Gracias!